El fútbol femenino está de moda. Tras la consecución del título mundial por la selección española de fútbol el pasado 20 de agosto, este arranque de la nueva temporada viene marcado por un incremento de nuevas jugadoras que se acercan a este deporte con mucha ilusión. En Coim, además, la pasada temporada fue también muy exitosa con los logros del Athletic, que ahora afronta un nuevo curso con una importante renovación. Este año el comienzo la verdad que es súper bien, encima venimos acompañados del campeonato del mundo del español femenino y la verdad que hay muy bien las niñas y están con muchas ganas. El fútbol femenino es muy complicado porque al final hay muchas niñas que estudian, muchas niñas jóvenes que trabajan y demás, e intentamos al final buscar un horario que les venga bien a todas. Hay muchas niñas del año pasado que nos siguen, pero es verdad que tenemos también una gran afluencia de niñas nuevas para empezar a practicar fútbol, otras que han practicado, pero que practican por primera vez aquí en Coim. Antes del inicio de la nueva campaña, el equipo tiene previsto una serie de amistosos para calibrar la calidad de la nueva plantilla y preparar con garantías la competición. Vamos a comenzar una liga que empieza en octubre, pero los amistosos seguramente de aquí a dos semanas queremos empezar, porque claro, al tener tantas niñas nuevas hay que empezar un poquito a calificar por niveles, porque al final este año vamos a intentar que sea un año de transición, a ver si ya damos un salto al fútbol once, que las niñas tienen muchas ganas, y diferenciar en niñas que tienen una calidad mucho mayor, para que jueguen fútbol once, y niñas que al final hagan deporte, como cualquier deporte que hay, y jueguen una liga más de diputación en fútbol siete. Desde el club se invita a todas las interesadas mayores de 14 años que quieran practicar fútbol a sumarse a este proyecto deportivo. Niñas mayores de 14 años que tengan ganas de fútbol, haya jugado o no haya jugado al fútbol, puede venir aquí los miércoles y los viernes a entrenar, y con toda libertad puede entrenar sin ninguna complicación. ¿Eso está en el trabajo o está mal 20? No, 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 no.